Estos días, por desgracia, estamos escuchando mucho nombrar el buque Ángeles Alvariño. Pero, ¿sabes realmente quién fue esta mujer? ¿Lo excepcional de su existencia? Ven, que te lo cuento. Tristemente estos últimos días hemos oído mucho el nombre de Ángeles Alvariño, el barco que trabaja incansablemente en las aguas de Tenerife. Pero sabemos muy poco sobre la increíble historia de la mujer que le dio el nombre. Nació un 3 de octubre de 1916 en Serrantes, un pequeño pueblo costero de Galicia. En 1934 se trasladó a Madrid para estudiar ciencias naturales. Pero, a causa de la guerra civil, se cerraron las aulas y volvió a Galicia. Aprovechó este tiempo para aprender francés e inglés, lo que le resultaría fundamental para su futura carrera en el extranjero. Ángeles pudo continuar sus estudios tras la guerra y se licenció en 1941. Después de algunos años, como profesora de instituto, se fue a Madrid junto a su marido, que era militar y había sido destinada en el Instituto Español de Oceanografía, donde ella se incorporó como becaria a los 34 años. Dos años después consiguió una plaza de bióloga en el Centro Oceanográfico de Vigo y empezó a estudiar el zooplacton. En 1953 recibió una beca para seguir estudiando estos pequeños organismos en el Reino Unido, donde se convirtió en la primera mujer científica en trabajar a bordo de un barco británico de investigación. Tres años más tarde volvió a hacer las maletas para continuar sus investigaciones en Estados Unidos, bajo la tutela de otra pionera, Mary Seath. Ella fue quien, impresionada con su obra, la recomendó para ocupar un puesto en el Instituto Scribes de Oceanografía en California, donde permaneció hasta 1970. Continuó su carrera en otra prestigiosa institución americana, la NOAA, donde estudiaría las larvas de peces en el platón. A su jubilación, en 1987, continuó trabajando como científica emérita y escribiendo y dando a conocer la historia de las ciencias marinas en España. Gracias a su meticuloso trabajo, Ángeles describió 22 nuevas especies plactónicas para la ciencia. En 2005 falleció y desde el 2012 uno de los buques oceanográficos más avanzado de la flota española lleva su nombre. Patricia Mergiri Juez, para Siberia FM.